La Fiscalía Argentina pidió 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner por, supuestamente, liderar una conspiración que consistió en la adjudicación de 51 contratos de obras públicas para la construcción de carreteras a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Según la Fiscalía, mil millones de dólares habría perdido el Estado argentino por la corrupción y mala praxis de la vicepresidenta. Está acusada de administración fraudulenta y de haber encabezado una asociación ilícita junto a Néstor Kirchner entre 2003 y 2015. La vicepresidenta afirmó que está ante un pelotón de fusilamiento. En Perú, la Fiscalía de la Nación pidió prohibir la salida del país a la primera dama, Lilia Paredes, por estar bajo investigación por crimen organizado, lavado de dinero y otros delitos. El presidente aseguró que la Fiscalía quiere inmovilizar a su esposa y a su familia con el fin de hacerlo dimitir. También Jennifer Paredes, hija adoptiva de Pedro Castillo, hoy está bajo arresto. Continúan en Bolivia las protestas de los coca-coleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca. Los enfrentamientos con la policía comenzaron a principios de mes y desde la Defensoría del Pueblo alertan sobre el uso indiscriminado de dinamita por parte de los manifestantes y de gas lacrimógeno desde el lado de la policía. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acumuló más de 300 documentos clasificados en su residencia de la Florida. Según el diario The New York Times, el gobierno ha ido recuperando de manera escalonada esos 300 documentos en el último año y medio, es decir, desde que Trump dejó la Casa Blanca en enero del 2021. Por el momento se desconoce el contenido de los mismos.